Bueno, vamos a platicar con Francisco Corral, Paco Corral, gerente de proyectos del Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural de la Asociación Civil, aquí en la Ciudad de León, que está iniciando este centro, nuevos talleres que serán puestos aquí a disposición del público. Y platicanos un poco cómo va en general el centro. Paco, gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Nos vamos muy bien. La verdad es que arrancamos este año con mucho trabajo. Tenemos por ahí el vínculo muy fuerte, sobre todo ahorita con la Dirección de Economía Municipal. Y bueno, está por ahí, trabajamos en la alianza para poder llevar diversos talleres de capacitación no nada más en nuestras instalaciones, sino ahora sí que a toda la ciudad. ¿Y en empresas? ¿En dónde lo hacen? Estamos trabajando principalmente, estamos haciendo alianzas con centros comunitarios, con espacios de, pues ahora sí que en las colonias, en la cochera, siempre y cuando tengamos un espacio que se preste, podemos llevar capacitación para estas colonias. Estamos trabajando en los polígonos de pobreza, estamos trabajando en algunas zonas de seguridad y en nuestras propias instalaciones. ¿Y la capacitación a qué va dirigida? ¿Qué es lo que en este momento está pidiendo, digamos, la gente interesada? Pues va dirigida sobre todo a oficios, oficios productivos, oficios industriales. Tenemos toda la parte de calzado, que sigue siendo un gran dominio todavía en la ciudad, aunque ya está muy diversificado con la parte automotriz. Y ha cambiado la tecnología también, entonces, para el propio calzado. También ha cambiado mucho, hay nueva maquinaria, nuevas técnicas, nuevos procesos. ¿Y ustedes como centro están al día en la evolución de...? Tratamos de estar al día, digo, tenemos ahí nuestras áreas de oportunidad, pero estamos al día en los temas, en las necesidades de las empresas y cuando no tenemos algún equipamiento, pues normalmente la capacitación se da dentro de las propias instalaciones de la empresa. ¿Alguien que pase por un taller de capacitación del centro de investigación, sientes que se elevan sus posibilidades de obtener un empleo, se vuelve más competitivo? ¿Tienen medido esto de alguna manera? Sí, fíjate que la verdad es que lo que buscamos desde inicio con nuestro fundador, el padre Jacobo, era mejorar la calidad de vida de mujeres, hombres. Hoy trabajamos mucho también programas con niños y adolescentes. Y la verdad es que sí, tenemos alianzas importantes, por ejemplo, con Volkswagen, esta parte del sector calzado. Y la verdad es que sí, el estudiar un oficio con nosotros sí representa una posibilidad verdadera y real para poder insertarse en el sector productivo. Ya sea iniciar un negocio propio, que también pasa, o bien incorporarse a una empresa. Si alguien llega a una empresa y dice, yo me capacité en el centro de investigación y promoción educativa, esto es un plus. Sí, sí, digo, adicional de la capacitación técnica hay formación en desarrollo humano, hay otras áreas complementarias, o a veces desarrollamos proyectos integrales para que las personas que se capaciten no nada más se desarrollen en la parte técnica, sino en otras áreas o en otras competencias, y garanticemos de mejor manera el que obtenga el empleo y el que pueda permanecer en él. Hay que dar cursos de periodismo, luego nos hace falta muchos comunicadores. Entonces, ¿qué es lo que van a abrir próximamente los nuevos talleres? Bueno, estamos trabajando ahorita muy fuerte con, tenemos dos vertientes, ¿no? Una es la capacitación que estamos dando físicamente en nuestras instalaciones, que estamos en Boulevard Villas de San Juan 1210, Colonia Villas de San Juan. Ahí estamos ahorita trabajando cursos de pespunte de calzado para formar pespuntadores, tenemos carpintería, tenemos marroquinería industrial, tenemos patronaje corte y confección textil, también usando maquinaria industrial. Y tenemos otra vertiente que nos permite salir a esta, pues ahora sí que a toda la ciudad. Aquí lo que, si me lo permites, es invitar a las instituciones que estuvieran interesadas, que estén en cualquier zona de la ciudad, simplemente contactarnos. Si tenemos las instalaciones necesarias, que es un espacio físico, y la gente, estamos hablando de grupos de 20, 25 personas, podemos llevar directamente la capacitación a las instalaciones. Gente que incluso ya esté trabajando y que ya domine su oficio. En este momento puede ser, por ejemplo, con Volkswagen también estamos dando unas capacitaciones, estas están abiertas en nuestras instalaciones, ahí hay un centro dual de formación Volkswagen, podemos ir a las colonias, centros comunitarios, plazas de la ciudadanía, hemos trabajado en cocheras, en la zona rural también hemos trabajado. ¿Se llevan las máquinas? Sí, afortunadamente desarrollamos muchos de nuestros talleres como carpintería, serigrafía, electricidad, fontanería, serigrafía textil, de tal manera que los podamos trasladar a estos espacios. Entonces perfectamente podemos dar un curso de carpintería, de fontanería, de electricidad y de algunos otros oficios, marroquinería, patronaje, corte y confección, y los podemos trasladar. Muchos no requieren maquinaria industrial o esta instalación, ruda, y eso nos permite poder llevar estos talleres. ¿Quién emprende un negocio propio también podría capacitarse con ustedes? También tenemos muchos casos de éxito, la verdad, con personas que han estudiado serigrafía, fontanería, algún... El textil y la serigrafía puede ser muy combinable, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Con este auge de uniformes... Sí, no, de hecho se han dado por ahí luego dentro de nuestros alumnos hay alianzas laborales o de emprendimiento, y dicen, bueno, tú manejas toda la parte textil y nosotros hacemos toda la parte de impresión, ¿no? Y también brincamos a una serigrafía incluso ya de artículos promocionales, donde ya trabajamos otro tipo de serigrafía. De técnicas. ¿Cuándo empiezan los talleres? ¿Qué tiene que hacer la gente? Los talleres ya comenzaron en nuestras instalaciones en Villas de San Juan, ya comenzamos con pespunte de calzado, todavía hay lugares, tenemos marroquinería industrial, tenemos patronaje corte y confección, tenemos mantenimiento de máquinas de pespunte, pueden acercarse, simplemente llamar, los teléfonos es el 7748601 o bien terminación 04, les damos informes, y los talleres que se están dando o que podemos dar fuera, igual si alguna institución que nos esté escuchando dice, oye, yo tengo un espacio y tengo posibilidad de conjuntar un grupo de 16 años en adelante, igual contactarnos al 7748601 o terminación 04, nos organizamos y podemos, ahora sí se pone fecha, horario, todo, y podemos iniciar con la capacitación. Muy bien. Bueno, pues esto es que hay que buscarlos, ¿tienen alguna página también de Facebook? Sí, www.cipec.org.mx, también tenemos la cuenta de Facebook, estamos en YouTube, y a los teléfonos directamente, y podemos llevar esta capacitación. Los requisitos solamente es que sean 16 años cumplidos en adelante, incluso algunos de nuestros oficios o de las capacitaciones son certificados, entonces pueden obtener una certificación por competencias ocupacionales, y también incrementa el, pues ahora sí que el papelito habla, Así es, siempre, siempre. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Si alguien se quiere capacitar en nuestras instalaciones, pero tiene por ahí el detalle de los niños, también tenemos dos programas que pueden apoyar, por ejemplo, a mamás, a papás, para que mientras se capaciten, puedan estar los niños o aprendiendo un instrumento musical, o bien en un centro de atención. Muy complementario. ¿Tiene costo? Bueno, la capacitación que estamos ahorita ofertando con este apoyo de la Dirección de Economía Municipal es para que los cursos sean gratuitos. Incluye instructor, incluye materiales, y también incluye los, nosotros llevamos la herramienta y lo necesario. Excelente. Y eso es lo que no quieren los capacitos. Sí, pues ahora sí, nada más es acercarse, preguntar por las becas, los cursos que tenemos en nuestras instalaciones, o bien la posibilidad de que algún curso se lleve a alguna de las zonas de la ciudad. Digo, estamos trabajando en los ocho polígonos de desarrollo y en algunas zonas también de seguridad o definidas como prioritarias en seguridad. Bueno, ojalá sirva porque estamos nada bien. Sí, necesitamos que la gente se ponga a trabajar. Pago, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Cipec, con todas sus redes sociales y sus teléfonos, es una opción para aprender a hacer algo remunerativo y también que nos dé dignidad en nuestro desempeño. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Vamos a los deportes, la zona de juego.